Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Alexandra Crivelaro y para el día de hoy vamos a aprender a jugar Tiny Towns, que es este jueguito de aquí, me lo mandaron nuestros amigos de Alderaq. Estoy muy contenta y emocionada porque nos hayan mandado esta copia. La verdad es que me siento feliz de que estén mirando hacia los nuevos medios, hablando de México en este caso. Y pues bueno, acompáñenme a ver cómo se juegan, no hablemos más. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender a jugar Tiny Towns. Déjenme un poquito la cajita para que vean. Este es un juego de 45 minutos de duración, de 1 o 6 jugadores de 14 años o más. Que no lo trae la editorial de Alderaq Entertainment Group. Entonces veamos qué trae dentro. Lo primero que podemos encontrar en la caja es el instructivo, que la verdad está súper bonito, muy bien explicado. Para aquellos que disfrutan de los instructivos ejemplificados, este es uno de ellos. Vienen muchas imágenes para acompañar el texto y que podamos entender fácilmente. Aquí los ejemplos. Y también lo que podemos encontrar al final del instructivo es una lista de las cartas que están en juego, que son estas por acá. Y también por acá. La verdad es que está súper bien redactado ese instructivo, me gustó mucho. Lo siguiente que podemos encontrar es esta libreta de aquí, que es para puntuar al final del juego. Como pueden ver ya la tenemos un poquito ocupada de los juegos que hemos tenido. Lo siguiente que encontramos son los 6 tablores de jugador. Son cuadrículas de 4x4, todos son iguales y en el reverso vienen en color negro. Luego tenemos estas cartas de edificio, que son diferentes colores. Azul, roja, amarilla, verde, naranja, gris y la color fuchsia, que son los monumentos. Y por el frente vienen así. Todas son igual diferentes, tienen diferentes, como se llama, figuras y colores, combinaciones. Y todas puntúan claramente diferente. Lo siguiente que podemos encontrar en la caja, que son súper visibles, son estos tokens de madera, que son los que representan a los diferentes edificios que vamos a poder construir en la partida. Están los amarillos. Los verdes, los negros, los verdes, los rojos, los azules, los grises, los naranjas. Y aquí tenemos igual los monumentos, que solamente son 6, porque son uno por jugador. También tenemos aquí los cubitos de recursos. Y también encontramos el token de primer jugador, que es este de aquí, que es un martillito súper simpático. Y por último encontramos estas cartitas, que son como para otra modalidad de juego, donde vienen los diferentes recursos que están en la partida, que es el ladrillo, la madera, el vidrio, el trigo y la piedra. Y se repiten, pero son por otra modalidad y por el reverso se encuentran así. Entonces, bueno chicos, acompáñenme a ver cómo se juega Tiny Towns. Ok, para montar el set-top lo primero que vamos a hacer es tomar una carta de cada tipo de edificio. En este caso va a ser esta, que es color azul. Esta va en todas las partidas, siempre. La siguiente sería una naranja. Vamos a pasar las demás. Una roja. Una verde. Una gris. Una amarilla. Y por último la negra. Y como vamos a jugar con las cartas de monumento, vamos a mezclarlas entre ellas. Y vamos a repartir dos a cada jugador. Los siguientes serían los tableros de jugadores. Estamos jugando una partida a dos jugadores, entonces lo vamos a ocupar dos tableros de jugador. Pues bien, ya tenemos montada la partida para dos jugadores. Cada jugador tiene su tablero correspondiente, que es una cuadrícula de 4x4. Los dos tenemos nuestras cartas de monumentos, de las cuales vamos a verlas. Y nos vamos a quedar solamente con una de ellas. Y la otra va a regresar a la caja. Pues bien, vamos a explicarles un poco el mecanismo del juego. Es un juego súper sencillo de colocación de cubitos, que después vamos a poderlos cambiar por los edificios. La ronda consiste en que un jugador pida un cubito, y el otro jugador tiene que colocar el mismo cubito de color en su tablero. Puede colocarlo en cualquier espacio, siempre y cuando el espacio no esté ocupado por otro cubito o por algún edificio. En este caso tenemos estas cartas, que son las cartas base, más las cartas de monumento, como les dije, que solo vamos a quedarnos con una. Pues bien, los edificios, como pueden ver, nos piden una serie de patrones y colores. Estos se van a conseguir conforme va avanzando el juego, y vamos a irlos colocando en nuestro tablero. Por ejemplo, digamos que yo quiero hacer este patrón de aquí. Me va a pedir una amarilla, un azul y una roja. Digamos que ya en las diferentes rondas que avanzaron, yo ya tengo este patrón construido. Bueno, pues bien, entonces voy a poder quitar estos cubitos para poder colocar este edificio en cualquiera de estos tres espacios que ocupe. Como les dije, cada carta pide una combinación de color y patrón en específico. Los patrones se pueden rotear o girar a modo de espejo, siempre y cuando respeten el orden de color y el patrón que está indicado en la carta. Cada carta apuntúa de diferente manera. Mira, pues bueno, entonces vamos a empezar la partida. Como yo soy el primer jugador, primero que nada voy a mirar mis cartas y voy a decidir quedarme con una de ellas. Pues bien, cada jugador escogió su carta, vamos a ponerla boca abajo. Esta carta secreta solamente la podemos ver nosotros y la vamos a poder realizar solamente una vez durante toda la partida. Por eso tenemos este token de monumento. Pues ya teniendo todo el tablero colocado y todo explicado, empecemos. Yo como primer jugador voy a pedir un cubito de color rojo y lo voy a colocar en mi tablero. El jugador rival, en este caso mi hermana, va a tomar igual un cubito rojo y lo va a colocar en su tablero. Después de que yo ya tomé mi turno, le voy a pasar el token de primer jugador a mi hermana, que va a ser la que pida un cubo ahora. Un cubo azul. Ok, yo tomo también un cubo azul. Recuerden que tan pronto pongan el cubo, no van a poderlo cambiar de lugar, solo lo van a poder retirar cuando lo cambien por un edificio. Otra cosa importante es que al final del juego, todos los espejos que tengamos vacíos nos van a restar un punto de victoria. Yo quiero un cubo color rojo. Bien, en este caso, por ejemplo, yo ya tengo el patrón para armar esta carta. Yo puedo decidir si quiero cambiarle en este momento o quiero decidir que se sigan acumulando los cubitos y en otra ocasión levantarlos. Pero en este caso yo sí quiero construirlos. Entonces voy a quitar estos tres cubitos que corresponden a este patrón de aquí, los voy a regresar a la reserva y voy a tomar uno de estos edificios. Lo voy a poder colocar en cualquiera de estos tres espacios donde yo tenía mis cubitos. En este caso va a ser este de aquí. Y ahora mi hermana decide si quiere quitarlos o quiere decidir que sigan acumulándose los cubitos en su tablero. Sigo esperando a que se acumulen. Pues bueno, entonces ya vieron más o menos cómo funciona. Voy a seguir con la cámara grabando para que vean cómo va avanzando la partida. Pues bueno, lo que está pasando aquí es que mi hermana ya no va a poder construir absolutamente nada porque tiene su tablero bloqueado. Yo voy a seguir construyendo hasta que ya no pueda colocar ningún edificio y tampoco pueda colocar ningún cubito. Entonces básicamente yo pido los recursos para mí solita. Pues bueno chicos, ya acabamos la partida. Entonces vamos a proceder a puntuar. Estamos jugando una partida de dos jugadores. En este caso Dani, mi hermana y yo, Ale. El primer edificio para puntuar es el edificio color negro. Pero ninguna de las dos construyó uno. Entonces las dos tenemos cero puntos. El siguiente es el edificio color azul. Este vale tres puntos por cada uno construido y alimentado. Los alimentan las granjas y las granjas se alimentan hasta cuatro. En este caso yo tengo seis y Dani tiene tres. El siguiente es el edificio color naranja. Este te va a dar un punto de victoria por cada edificio azul construido y alimentado. En este caso yo tengo dos y Dani tiene uno. El siguiente edificio es el edificio verde. Dice que por uno te da dos puntos, por dos te da cinco, por tres nueve, por cuatro catorce y por cinco veinte. En mi caso yo tengo cuatro que son catorce puntos y Dani tiene tres que son nueve puntos. El siguiente es el edificio color amarillo. Este te va a dar un punto de victoria por cada edificio diferente construido en su misma línea, ya sea horizontal o vertical. En mi caso tengo cuatro puntos en cualquiera de las dos, entonces me da el máximo cualquiera que tome. Entonces son cuatro puntos. En el caso de Dani, una tiene cuatro y la otra tendría solamente uno. Entonces ella va a tomar el de mayor valor que es la línea de cuatro. El siguiente son los pozos. Los pozos te van a dar un punto de victoria por cada edificio azul construido y alimentado en forma de cruz. Me refiero a arriba, abajo, izquierda, derecha. En este caso a mí estos pozos me dan cuatro puntos en total. Y en el caso de Dani, solo le estaría dando un punto. Los siguientes son las cartas de monumento. Esas son diferentes para cada uno de nosotros. En mi caso lo que hacía la carta es que me decía que dependiendo en qué momento lo haya construido va a ser el número de puntos que me va a dar. Por ejemplo, si la construyo cuando tengo solamente uno, me da un punto. Con dos, dos, con tres, tres, con cuatro, cuatro, con cinco, cinco, con seis, ocho. Yo la construí en el momento que tenía solamente tres edificios, entonces me llevo solo tres puntos. Y en el caso de la carta de Dani, lo que hacía es como tal, ella solita vale dos puntos. Sin embargo, anulaba el mal de los espacios vacíos. Como les dije, al final de la partida vamos a retirar los cubitos y cada espacio vacío es un punto menos. Entonces, vamos a proceder a quitar los cubitos. Yo quito solamente uno y Dani va a quitar cuatro. Yo tendría que tener un punto menos y Dani era cuatro. Sin embargo, su carta va a anular ese mal de los puntos negativos y se va con cero puntos negativos por los espacios. Ahora bien, vamos a proceder a hacer la suma. Entonces, quedó así. Dani sacó 20 puntos y yo saqué 32. Espero que les haya gustado esta partida, hayan entendido. Si tienen alguna duda, no olviden dejarme en los comentarios. Los quiere mucho su amiga Alexandra. Bueno chicos, espero que les haya gustado este tutorial rápido de Tiny Towns. Como les dije, es un juego de 45 minutos aproximado de duración, de uno a seis jugadores. Eso quiere decir que hay modo solitario. De 14 años o más. Del diseñador Peter McPherson. Y de la editorial de Alter Act Entertainment Group. Que nos hicieron el favor de mandarnos esta copia y de verdad estoy súper agradecida. Y esto fue posible gracias a Zapata de la Matadina. También quiero agradecerlo muchísimo. Y pues bueno, hablando de mi opinión. Creo que es un juego súper bonito, súper sencillo, fácil de explicar. Podría considerarlo incluso tal vez un nuevo clásico. Porque es muy sencillo. Pero para aquellos que nos guste rompernos más la cabeza pensando en juegos un poco más pesados. Esta no es la elección definitivamente. Es un juego muy sencillo. Sin embargo, sí tiene su estrategia al momento de colocar los cubitos y ver cómo construyes para puntuar más. Sin embargo, es un gran juego, como les dije. Es un juego que se explica fácilmente para todas las edades, diría yo. Lo probé con mi prima que tiene 10 años y quedó enamorada del juego. Aunque la caja hice 14 años, yo creo que se puede jugar incluso a partir de los 10 sin ningún problema. Y como la rejuvabilidad, yo creo que tiene una buena rejuvabilidad. Por el siempre hecho que tiene como diferentes cartas de edificio que se van como mezclando y sacando siempre aleatoriamente. Entonces, nunca va a ser lo mismo en ese sentido. Va a haber muchas, muchas combinaciones. Igual hablando de los monumentos, pues son muchas cartas. Entonces, yo creo que este es un buen juego para comprar y tener en tu ludoteca. El precio alrededor en México es de los entre 700 y algo y 850 pesos. Y me parece que en dólares anda alrededor de los 30, 40 dólares. Creo que es un poco elevado el precio. Sí, sí lo creo. Sin embargo, es un buen juego. Yo consideraría que este juego es un buen precio. Debería como unos 700, 750 pesos. Creo que sí lo vale. Pero, pues bueno. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden compartir. Les darle like, suscribirse. Dejar aquí en los comentarios qué les gustó, qué no les gustó. Y qué les gustaría ver en los futuros tutoriales. Y yo me despido, chicos. Hasta la próxima. Bye.